Hay un ángel y un demonio que se sientan como amigos Yo en medio no sé a cuál debería de escuchar Deberirme a mí mismo o debo herir a otros Escucho en mi interior la pregunta fuerte resonar Y no sé cuál respuesta es la correcta Máscaras de ángeles cubren los demonios que hay en mí Que se acercan hacia mí y me diste y ven Para dar justicia y ser todo el mal tengo que destruir Y harás al mundo un lugar mejor Máscaras de ángeles cubren los demonios